Bien, señores, hoy es miércoles, el miércoles de la salud, y tenemos al doctor Willamont, pero yo quisiera pedirle excusa e invitarlo a participar también en unos comentarios que fueron producto de, dos de ellos, producto del comentario de Michelle. Primero, estábamos hablando de por qué el país se mantiene, no con vida no, sino que no empeora a pesar de que todos los factores parece que hacen empeorar las cosas. Estamos igual que el resto del mundo, con problemas, pero nosotros, algunos no los buscamos. Una de las razones es que nosotros siempre al final tenemos soluciones que pactamos sin firmar papeles de respeto. Por ejemplo, en los productos tradicionales, nosotros teníamos costumbre de que, aunque no hay productores puros, es decir, de un solo producto, no estábamos acostumbrados a que cuando se trataba de azúcar, romana y bichini, después Trujillo, pero romana y bichini, café, mazú perelló e indubán, no rafelito, no mazú perelló, cuando se trataba de maní, de aceite, todavía hoy, la manicera está al frente de los aceites, seguido por Felito y seguido por César Iglesias. Hoy, casi 100 años después, ¿por qué? Porque lo han respetado. La tabacalera y León Jiménez, tabaco, cacao, gris sec. Entonces, últimamente han surgido figuras que han querido incursionar en varias áreas, porque el tiempo es así. Tú tienes, por ejemplo, los castillos, que ya no es solamente en habichuela y en aguacate, ya cualquier producto hace falta, ellos lo hacen. Entonces, pero hay un respeto, hay un respeto. El otro tema es el discurso del presidente, que nos llama la atención, porque muchos van a decir que ese anuncio obliga a Carabina, al votante y a los partidos a apoyar esas obras y que se comiencen y se terminen. ¿Por qué? Porque nosotros no han presentado ningún tipo de proyecto electoral. Que voten por ellos, porque el gobierno no sirve y ellos son buenos, pero no tienen un proyecto. Inclusive muchas cosas que no hicieron, ni el PLD de Danilo, ni el PLD de Leónel, que tienen sus méritos porque hicieron cosas, pero no los resaltan. Se pierden el tiempo criticando al que está. Entonces, ocurrió algo que yo fui testigo y que me parece que el autor intelectual es un asesor que tiene Luis Abinader, que es la experiencia de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, cuando Peña Gómez le anunció en una rueda de prensa al país que iba a ser candidato. Al otro día, Balaguer y Eduardo Estrella anunciaron la ampliación de la autopista Duarte. Y me parece que eso tiene relación con lo de hoy. Porque si tú revisas todas las presentaciones de Luis Abinader, aparece Eduardo Estrella como presidente del Senado y ahora como acompañante, senador de Santiago. Entonces, me parece que está la opinión de Eduardo Estrella en anunciar obras de esa magnitud unos días antes de una reelección. El tercero es un comentario que hizo Michel sobre que se está poniendo difícil ser empleado público. No, ni ser empleado público, ni participar en una licitación. No hay que hacer una larga exposición para decir, si usted es empleado público, cumple con el deber de los empleados públicos. Y si usted va a una licitación, lea las bases. Que aquí hay un gran observador que es el competidor. ¿Quiénes son los que denuncian? Siempre, fíjense que a Hugo quien lo denuncia es el competidor, el otro el que sale de juego. Siempre es así. Y eso, que aquí no se ha debatido. ¿Cómo se llama? Esa cosa que ponen en la tuit, una cosa de esas. Que puso el hijo de Guillermo Gómez ayer. Algo increíble. Ahí dijo hasta lo que no le preguntaron. Entonces, eso son las reglas establecidas para ser empleado público, para licitarse, y para participar en algo importante en el gobierno. Hay algo que el doctor William nos puede ayudar y es que en el día de ayer pasé por la pena de recibir una llamada de un amigo. Me dice, Julio Jacín, ¿tú eres familia del director de SENASA? Digo yo, sí, entonces el doctor no lo sabe. Dice, yo tengo un problema, yo tengo un centro médico, y él me lo tiene bloqueado. Digo, te lo tiene bloqueado. Ve al paso. Entonces, yo no puedo a detalle de la persona, pero quiero tomar como ejemplo, él me tiene bloqueado. Mira, se nace una ARS, pero son dos ARS. Una que es igualita a humano, a patobita, a las otras que es la contributiva. Y tiene una ARS que es la subsidiada. La subsidiada viene a suplir a aquellas personas que no tienen cobertura y que antes se iban directamente al hospital público. Todavía falta un segmento. Pero, respondiéndole a esa persona, la primera pregunta que yo le hice, tú estás habilitado, y ustedes no me van a creer, un médico con una clínica o se estaba haciendo al pendejo o ignoraba la diferencia entre una habilitación y una afiliación. Nosotros queremos ampliar con el doctor Willamon una habilitación. No es una habilitación a un centro. En un centro se hacen varias habilitaciones. Se habilita el médico. El médico que dice, yo soy pediatra. Salud pública tiene un departamento. Que tiene que decir, es verse, doctor, déjeme ver si usted es pediatra. Entonces, lo habilita. Si usted está graduado de médico, usted hizo su pasantía, usted hizo su residencia, usted está graduado de pediatra. Y eso, sí, habilitado. Eso no tiene nada que ver con SENASA ni con las ARS. Entonces, el centro, el centro tiene las estructuras que exige salud pública. En general, habilitar el local. Pero, hasta la sala de operaciones, cuando es para neurocirugía, o cuando es para ortopedia, o cuando es para parto, hay que habilitarlas por separado. Tú no puedes usar una sala de parto para hacer una operación del cerebro y tener los equipos que se requieren para eso. Y entonces, salud pública tiene un departamento que se llama habilitación. Entonces, habilita eso. También habilita los laboratorios, habilita las imágenes, al punto de que nosotros somos testigos de que en una habilitación de una cirugía, el inspector que va, dice, préndanme esa máquina, préndanme ese cauterio a ver si funciona. Habilitando, a ver si es que tiene un aparato ahí para pasar la habilitación. Ustedes no se imaginan lo que es habilitación. El médico, en un consultorio médico, pueden haber tres médicos especialistas y cuando viene habilitación, tienen que habilitar el consultorio y el médico, que a veces comparten consultorio. Entonces, ese señor no estaba consciente de eso. Sinásar y las otras ARS tienen una facultad que es afiliar. Ellos tienen un nombre para la afiliación, pero yo quiero dejar esa parte al doctor Willow, que me corrija lo que digo y que complete con la palabra afiliación y la diferencia con habilitación. Bueno, doctor, de verdad que sí, esos son dos términos totalmente diferentes. El Ministerio de Salud Pública, como regulador, ente rector del Sistema Nacional de Salud, es el que autoriza a cualquier prestador de servicios de salud a poder ejercer la práctica de la medicina en República Dominicana. Para eso tiene una dirección de habilitación y acreditación que es, como usted bien mencionaba, quien evalúa todo lo relacionado con el servicio que usted dice que va a ofrecer ahí y que cumple con normas que cada una varían dependiendo de la complejidad del centro. Esa habilitación, cuando la emite el Ministerio de Salud Pública, tiene varias definiciones, incluso define cuáles servicios te ha autorizado a dar ahí. Si eres un centro de un consultorio, si eres un centro de primer nivel de atención que tiene una característica más básica, si eres un centro de segundo nivel de atención que puede incluir servicios de hospitalización y cirugías también básicas, o si eres un centro de tercer nivel de atención que entonces incluye especialidades diagnósticas y de manejo también con el personal. O sea, primero categoriza al centro de acuerdo a lo que le está solicitando y a lo que tiene. Y el médico, el, 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 perdón, el paciente tiene la facultad de investigar eso antes porque no tiene que inure a piedra a decir, doctor, déjeme ver si usted está habilitado. Porque el paciente puede... Claro, bueno. Déjame ver si es verdad que... Es que el certificado de habilitación que no es perenne tiene que estar colocado en un lugar visible. De la misma manera que el Ministerio de Salud te obliga a tener en el centro los deberes y los derechos de los pacientes. O sea, para que haya también un sistema de información. Pero tienes que tener colocado en un lugar visible desde que entras al centro y en diferentes lugares lo que es la cartera de servicios para la cual está habilitado ese centro. Donde dice, ofrecemos consulta de medicina general, pediatría, ginecontetricia, diabetes, o sea, para todas las especialidades de las que tú ha demostrado ante el Ministerio que tienes la capacidad de atender a esos pacientes porque tienes el personal y los especialistas adecuados. Una ARS no puedo decir no importa lo que dice a salud afílialo. No, no, lo que pasa es que primero, si no tienes una habilitación las normas de contratación de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para, en términos de la seguridad social, te prohíben contratar ese centro médico. Tienes que tener un certificado de habilitación para poder hacer el contrato. O sea, lo que te da el permiso a trabajar en el área de la salud es la habilitación. Ahora, lo que te da el derecho a estar contratado por una ARS es el cumplimiento de la norma que tiene que ver con el contrato que es regulada, no por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no tiene nada que ver con el tema de financiamiento, solamente con el tema de organización de los servicios y cumplimiento de los estándares que tienen establecidos. Y la Superintendencia tiene una normativa que regula los contratos entre los prestadores de servicios de salud y las ARS, en este caso incluido Senasa. Entonces, Senasa o ninguna ARS te puede contratar si tú no tienes previamente una habilitación del Ministerio de Salud. De la misma manera que no puede contratar un médico que no tenga un execuato, que es la habilitación que el Ministerio da a través de un sometimiento de un expediente suyo que viene con un decreto del Poder Ejecutivo donde se le autoriza a usted a ejercer la práctica de la medicina en la República Dominicana. Luego viene lo que usted planteaba. ¿Y la ARS puede afiliar a un médico, a un médico solo? ¿Usted está afiliado para ejercer esa especialidad? Sí, ahí voy. Entonces, para la especialidad viene otro proceso que es que usted tiene que haber sometido tal cual las evidencias que soporten que usted hizo esa especialidad y que tiene una certificación del MESID, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que avala esa especialidad, ya sea porque hizo la residencia en la República Dominicana y está avalada esa residencia por una universidad con un programa acreditado y que usted cumplió con todos los requisitos, hizo su tesis de posgrado, se graduó y el Ministerio entonces valida eso. Encima de eso, un médico, doctor, tiene que tener una afiliación o una, al Colegio Médico Dominicano para ejercer la práctica de la medicina. Porque es un colegio. No sucedía así con la Asociación Médica Dominicana, pero ahora con el Colegio Médico Dominicano usted tiene que ser miembro del Colegio Médico Dominicano. Separando que el Colegio Médico Dominicano no es un gremio que no puede a usted cancelarle su membresía porque usted incumpla con algo que se le ocurra a un directivo que si yo no apoyé una huelga entonces a ti te vamos a penalizar entiéndanlo bien los médicos el Colegio Médico no tiene facultad para penalizar a nadie por acciones gremiales que usted rompió una huelga no puede hacer nada con usted ni lo puede sacar una sociedad médica tampoco especializada si usted cumple con todas las acreditaciones del lugar no lo pueden penalizar por nada de eso lo único que tiene derecho el Colegio Médico a través de su su comisión de ética de ética es ahí si a entonces establecer otro tipo de sanciones que no lo va a establecer con la penalidad estricta de decir que usted no puede practicar la medicina quiere decir por donde usted va que un médico cirujano pediatra ginecobstetra para poder ejercer su profesión y facturarle a una ARS cenaza o cualquiera de las otras necesita número uno un título universitario número dos un decreto del poder ejecutivo que lo acredita como profesional de la medicina tercero un certificado de especialidad de una universidad o de una institución que esté reconocida por el MESID como una institución para otorgar especialidad cuarto una colegiatura en la en el colegio médico y quinto una afiliación a esa perdón quinto una habilitación que es que recoge todo eso y dice usted tiene todo lo necesario bueno ahí viene una habilitación al lugar donde practica o sea el médico el médico ya tiene ya el médico está autorizado con todo esto a ejercer la práctica de la medicina y de esa especialidad ahora si se habilita si en qué lugar le digo yo que se habilita porque ha tenido problemas con personas aquí viene doctor entonces en el lugar donde va a practicar su consultorio tiene que cumplir con unos requisitos básicos que también están asociados a la misma especialidad primero el tamaño del consultorio la disposición de los equipos que tiene una camilla que tiene hasta una banqueta un taburetico para subirse que tiene un peso que tiene un efimomanómetro que tiene un set de auto-oftalmoscopio que tiene bandejas de mayo para colocar insumos que tiene el escritorio que hay la iluminación correcta que todo eso se está cumpliendo entonces ahí entonces le dan la habilitación al lugar donde usted va a ejercer la práctica de la medicina o sea en ese consultorio ya sea dentro de una clínica o en algún lugar que usted lo establezca como puede ser en una casa particular que cumpla con ciertos requisitos o también hasta en una plaza comercial que usted puso eso pero siempre y cuando el ministerio considere que ese lugar donde usted va a ejercer la práctica de la medicina cumple con los requisitos de una habilitación entonces cuando está dentro del centro cuando está dentro del centro entonces viene la como usted bien decía la habilitación del centro tiene que cumplir con una serie de características usted presta servicio de laboratorio clínico ah pues vamos a evaluar el laboratorio entonces el laboratorio vemos que cumple con todos los requisitos que tiene el mobiliario adecuado el personal el personal todo con sus titulaciones sus acreditaciones de lugar que el espacio es el adecuado que los equipos cumplen con los requisitos como usted bien decía no me pongo una maquinita ahí y al final de cuentas la máquina no funciona que cumple con los el sistema de higiene que cumple con los sistemas de bioseguridad para tanto para el manejo de muestras como para el personal etcétera etcétera y eso que aquí no se ha incluido algo que en Estados Unidos ya existe que es además de toda esa cosa que usted está explicando la actualización del médico es decir que un médico como Julio Jacín que tiene un título un execuátulo una licencia de droga toda esa cosa yo tengo que estar allá actualizado que bueno que usted tocó ese tema usted sabe por qué porque es una responsabilidad del colegio médico dominicano sí pero tiene que hacer lo que se llama la recertificación pero doctor la recertificación que se hace cada qué tiempo dependiendo de la especialidad aquí vino el otro día Severo Mercedes yo no sabía que el Ministerio de Educación Superior el MESID tiene una división que la maneja Severo Mercedes que es para la verificación los exámenes de los médicos y no lo han permitido eso que está ahí ya eso existe sí sí la certificación la recertificación de hecho la ley de colegiación exige que un médico y tú crees que el colegio médico le va a permitir a los médicos que tengan que estudiar cada dos o tres años pero un médico tiene que tener un mínimo de 70 horas de formación anual o sea usted se graduó pero como dice el doctor actualización usted no se quedó ahí porque la medicina pero una conferencia una conferencia y una charla de formación no ellos dicen lo que es no no entonces esas horas de formación están en congreso certificado en presentación de trabajos en participación en publicaciones que cada una tiene cumple con un número de créditos un número de crédito particular que tiene que que tiene que llenar ese médico ahora usted me pregunta está el colegio médico verificando que un médico está cumpliendo con esas 70 horas de formación anual mínima 70 horas mínimas entonces si no lo está haciendo ya hay otro tipo de situación pero los médicos se pueden ir para un risor y se inscriben en el congreso y se van para la playa no hay que pedir un certificado esto no es así tan sencillo es que dependiendo en Estados Unidos exactamente dependiendo del congreso ahora también hay también deben darse los exámenes de recertificación que el doctor así se refiere en Estados Unidos cada cierto número de años de acuerdo a tu especialidad tú tienes que tomar un examen de nuevo que es el que dice si tú estás preparado y te has actualizado en la práctica ya tenemos el médico ahora tiene la ARS la opción de yo afiliarte o no si claro como el médico dice también yo no recibo seguro así la ARS legalmente puede decir yo no yo a usted no lo afilio claro que si tiene derecho de lo que no puede la ARS pero tiene que ser alguien afiliado habilitado que cumple con todos los requisitos porque por eso aún cumpliendo no puede decir no tengo si no necesita a ese centro o a ese tipo de especialidad porque tiene satisfecha su necesidad de oferta no te ha obligado a contratar pero usted lo ha dicho una cosa porque también hay mucha exigencia el colegio médico te dice no todas las ARS tienen que afiliar a todos los médicos que existen pero cuando tú le dices que ese día no le va a dar servicio o sea no es una relación equitativa unívocamente porque usted no puede decidir cuándo da servicio y cuándo no pero me tiene que obligar a mí cuándo lo contrato y cuándo no o sea ese es un tema que está ahí en debate y que tiene mucha mucha fuerza política el colegio médico como gremio por la forma en que ha sido dirigida en los últimos 20 25 años que ha sido básicamente en niveles más bueno la ley tiene cumplió 20 años ahora mismo pero aún en esos 20 años de colegiación el colegio médico no ha hecho todas las transformaciones para convertirse en un colegio y no parece que lo va a hacer porque seguimos eligiendo a los mismos dirigentes que tienen la misma el mismo mecanismo de acción el mismo mecanismo de acción y quizá doctor no sé si vamos a hablar esta semana pero debemos hablarlo la situación que hay con las elecciones del colegio médico que hay 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 unas impugnaciones de fraude hay 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 unas impugnaciones de fraude interesantísima interesantísima los mecanismos que se utilizaron para impedir que mucha gente votara cuando sabían que no iba a votar por el candidato que ganó y eso está ahí en discusión y que si quien está dirigiendo la comisión de elecciones quien se está dirigiendo la comisión de elecciones está permitiendo el acceso a las actas el acceso a una serie de cosas eso tenemos que hablarlo pero vamos a dejar que se termine de desarrollar como está observado no es que observado no lo dejan votar simplemente no vota ahí hay unos temas hay unos temas interesantísimos que tenemos que que tenemos que discutir yo no sé yo no sé si yo no sé si metemos a nuestro invitado de hoy un ratito porque él fue presidente del colegio médico dominicano y sabe bien cómo funciona eso pero sigamos con el tema de la habilitación y la contratación de los centros entonces como usted bien explicaba cuando el ministerio hace una habilitación va cumpliendo de acuerdo al nivel de complejidad va verificando con una cantidad de normativa y de hecho fíjate las nuevas normas de habilitación del ministerio son bastante bastante detalladas tomando en cuenta que una cosa eran los centros que existían antes de toda esta normativa y que han tenido que ir poco a poco adecuando áreas porque nosotros sabemos aquí que aquí hay clínicas de mucho prestigio que el paciente sale de una cirugía y pasa en la camilla por el frente de una sala de espera de consultorios eso a nadie a nadie le cabe duda porque lo sabe y un paciente fallece y también lo pasan en una camilla para llevarlo a algún lugar hasta que lo venga a recoger la funeraria y esas son cosas que van contra las normas ahora si usted ha construido un centro nuevo previo a todo eso usted tiene que cumplir con una serie de requisitos desde el diseño con los planos el ancho de los pasillos el ancho de las puertas los baños cómo abre una puerta de un baño para un para un discapacitado eso tiene también una normativa la persona tiene que tener la capacidad de entrar en una silla de ruedas y manejarse el mismo cómo abre cómo cierra la puerta el ancho de esa puerta si tiene que cumplir con un metro cincuenta para que pase la silla y se pueda movilizar el espacio que tiene adentro los giros que tiene que dar una camilla en cualquier lugar las salas de espera todo eso son esos objetos de una evaluación por parte del ministerio cuando está haciendo una habilita la morgue en el sota la morgue los desechos sólidos los desechos biológicos cómo se cumple con todo eso desde los zafacones que se utilizan los tres tipos de zafacones para los diferentes tipos de materiales dónde se echa una cosa y dónde no dónde no se echa la otra y eso no es mucho para exigencia para este país no 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 Michelle porque los seres humanos son iguales en todas partes muchas de esas cosas nosotros tenemos tanta deficiencia en cosas que como que comencé a pedir tantas de que ancho de los pasillos es que tiene que ser así es que tiene que ser así porque también usted tiene que cumplir con un cierto nivel de dignidad de los pacientes pero imagínate que una camilla no gire en un pasillo y haya que inclinarla contigo montado ahí arriba no por ahí es que el ascensor tiene que poner muerto parado precisamente el tamaño del ascensor donde donde se transporta una camilla camillero entonces todo el personal que tiene que ver hay que certificar a la ambulancia no pero fíjate no solamente todo esto hay que habilitarlo habilitarlo no solamente no solamente el personal médico el personal de enfermería el personal de laboratorio los técnicos de de imágenes de los diferentes tipos de imágenes los técnicos en aplicación de de manejo de medicamentos los así mismo como usted dice los camilleros la seguridad la iluminación la los niveles de limpieza la cocina como está constituida o sea con qué requisitos cumple para que lo que se cocina ahí se le sirve a los pacientes cumpla con los niveles de higiene y de seguridad como se almacena la comida o sea hay una cantidad de normativas con las que usted tiene que cumplir que como usted decía no es tan fácil oyendo al doctor william y oyendo la pregunta de michelle se nos ocurre que esto no es un tema para un programa porque michelle pregunta y a nosotros nos exigen todo lo que le exige un hospital americano sí porque las personas son iguales aquí y allá y las enfermedades aquí oye yo he recibido porque hay muchas cosas previas pero pero también tú tienes que ver cuando tú has recibido aquí en los últimos 10 años yo he visto ahí sentado todos los directores de salud pública y del servicio nacional de salud el mismo Mario Lama vino el otro día y dijo que aquí hay hospitales ahí sentado del sistema público más de 1500 centros que no están habilitados y que de los 184 hospitales del estado ahora fue que llegaron a habilitar 150 pero que habían hospitales aquí que no tenían un mamógrafo que no tenían un sonógrafo que no tenían sí pero cuando tú tienes problemas de ese tipo cuando tú entres en los detalles como ese caso de cómo es posible que salud pública que es la dueña de los hospitales y es la dueña de la habilitación no habilite sus hospitales porque son dos cosas diferentes además lo que ocurrió ocurrió en un tiempo tan corto que hay que darle tiempo como la dan a las clínicas privadas si le aplicaran habilitación a las clínicas privadas la cerraran todita entonces lo que vamos a hacer una cosa vamos a decir que algunos temas de esto que tienen que ser ampliados como habilitaciones estaba hablando el doctor hasta el zafacón hay que clasificarlo no es lo mismo usted bota una jeringuilla que donde bota una placenta que donde bota una basura que donde pone una bata o cuando pone un algodón que pone una inyección son diferentes o cuando pone una envoltura de un medicamento todas esas cosas yo creo que uno la tiene pendiente vamos pues a hacer una pausa porque tenemos alguien que va a reforzar al doctor ahora mismo que va a reforzar